Bueno, pertenece a una asociación de cantautores alicantinos que se me abrieron los brazos hace algo más de un año y realmente me siento orgulloso de pertenecer porque hay gente con buenas ideas y con un propósito social también que es muy interesante. El próximo tema habla de nuestras pequeñas versillas conyugales, nuestros paraísos y nuestros infianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!